Buenos días, buenos días, que sean buenos, que sean lindos, que sean amables estos días para todos. Más o menos aún temprano de mañana, ya hice brajot, bendije al creador por todo lo bueno. Bueno, ahora estoy aquí alimentando a lo bueno, a mi zátar, a mi cebolla, mirad mirad que belleza de flor tiene mi cebolla aquí, a mi menta, a otras dos cebollas que le está tomando su tiempo de seguirse a brotar, a la última lechuguita de esta serie, y ahora aquí a mi tomatera en ciernes, y todavía repartimos un poco más de agua por acá abajo. Lo que estoy haciendo es terapia, de algún modo, y te quiero contar de qué va hoy, que comparto contigo su hacerlo en la práctica, otras cebollas, aquí hay tomillo, y aquí albahaca, que se llenan de gratitud cuando reciben agua, y entonces exhalan sus aromas, que hacen tanto bien, y si frotas una hojita entre los dedos, entonces el aroma viene para ti, y así. Sí, amigos, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se levantó con sensación de angustia, acaso solo a mí me pasa a veces, que caramba, pensamos durante el día en tantas cosas angustiantes, a veces frustrantes, a veces frustrantes, a veces que nos someten sencillamente a una presión que no estamos preparados para digerir, que entonces viene la noche, y esos pensamientos se nos meten entre los sueños, y de un u otro modo, masticas un montón de miedos, o de frustraciones, o de angustias, mientras duermes, y como masticas eso mientras duermes, te levantas, y de pronto tienes, por ejemplo, el pecho, el pecho oprimido, y no sabes qué hacer respecto de todo eso, porque sientes una opresión fuerte en el pecho, sientes tristeza, y de pronto detrás de esa tristeza hay cosas como que te das cuenta que estás angustiado, la angustia puede ser tantas cosas, de repente se te hicieron presentes por analogía, un montón de tristezas que acumulas, de abandonos, de rompimientos, de ingratitudes, de esas cosas que te pesan en el corazón, y no hay qué hacer con ellas, salvo aprender a vivir con ellas, y cuando uno se angustia entonces tiende instintivamente a buscar algo que te conforte, que te haga bien, entonces uno va a salir y va a correr, y va a correr hasta transpirar la última gota de líquido de su cuerpo, y va a sentir queso de olivera, y otro se va a comer toda la heladera, y un tercero se va a tomar la bodega, y un cuarto se va a fumar todos los cigarrillos, y un quinto se va a morir de sobredosis de algo, o de sobredosis de todas las cosas recién mencionadas, o de sobredosis de tristeza, y obviamente hay algo que no está bien ahí, porque no estamos tomando el desafío y haciendo algo con él. Yo hace muchos años que tengo una respuesta teórica para eso, y que tengo también una respuesta práctica que va avanzando al ritmo de mis cabellos blancos, y la respuesta teórica y la práctica siempre son slow down, enlentece el ritmo. Cuando uno enlentece el ritmo, el zoom de la mirada, sobre todo, cambia muchísimo. Puedes ver mucho más en detalle la realidad cuando vas más lento. Entonces pongamos por caso que tú vas, con paso apresurado y angustiado, vas caminando por el centro de una ciudad ruidosa, Loa Leinu, que no nos ocurra a ninguno de nosotros, porque tienes que llegar ya a tal lugar, porque si no llegas ya a tal lugar, se pierde esto o te va a pasar aquello, y tú vas y ves solamente baldosas grises, y gente gris, y ruido, y faroles, y ómnibus, y camiones, y coches. Tú estás vivo. Ahora mismo tú estás vivo. Para dentro de 15 minutos no sabes nada. Sabes que ahora mismo estás vivo. Y donde estás, ahora mismo, si de repente vas mucho más lento, y ves mucho más de cerca, te vas a distinguir entre el cemento Inane, la figura de dos o tres hormiguitas que van cargando algo mucho más grande que ellas, y que se les puede observar en su dificultad y en su esfuerzo, en sus ganas, en su espíritu inquebrontable. Y de repente te dejaron todavía un árbol ahí en el camino, y en su tronco rugoso, si lo ves suficiente tiempo, porque vas muy lento, en su tronco rugoso, vas a advertir dibujos que aunque lo viste a la carrera cientos de veces, nunca viste. Los dibujos que se dibujan en el tronco rugoso de ese árbol. Y así, así con todo, así con los sabores de la comida, cuando, en vez de amm, de gusto, con cuidado, sutilmente, cada bocado, y busco la textura y el sabor antes de la panza llena. Y así con el vino, va a ser muy difícil tomarte dos botellas de vino, si cada vez que te llevas la copa a los labios, estás atento a la sensación del material de que esté hecho tu copa en los labios. Y la sensación, el color, el aroma, la textura del vino distinta de la del agua cuando toma contacto con tu paladar y con tu lengua, no te da el tiempo para tomar un montón si cada vez que tomas un sorbo estás deleitado en ello. Y así para reaccionar, para reaccionar a lo que sea, a una buena noticia o a una noticia que no es obvio que sea buena, a un grito destemplado de alguien a quien amas y no entiendes por qué grita de modo destemplado, a una amenaza de alguien que sabes que te odia, a una palabra de amor que tiene algo, algo, algo que te hace sospechar que el que la dice no está del todo bien, a lo que sea, si te habituas primero que nada a callar, a respirar hondo y a pensar lentamente cómo vas a reaccionar, esa primer reacción de abstención, de aguantarte, de esperar ya es una reacción sabia y ya va a traer consecuencias buenas de reacción sabia, tanto más que si saltas sea en euforia o sea en enojo o sea en angustia o sea en tristeza o sea en rezo y plegaria, nunca se trata de saltar, no eres un tigre, tienes que saber pensar y cuando sientes sentir sabiamente y si haces así seguramente no vas a caer nunca en la tentación de ser Korach ni Bil'am ni Balak ni Amalek ni ninguno de los malos ni Gargamel ni ninguno de los malos que siempre están buscando cómo y si te fijas su odio su instinto en general está todo el tiempo burbujeando dentro de ellos y por eso se les crispan los dedos y se les crispa la voz y no hay razón para que algo así pase contigo si si tú te has encontrado con Torá en tu vida y tú sabes apreciar lo bello mira el último año año y medio todos como uno y cada uno como todos hemos pasado tiempos muy difíciles es fácil darnos cuenta de que esa historia no terminó es fácil darnos cuenta de que estamos en la cresta de la ola en realidad sin entrar no importa no importa si lo dijimos varias veces en el último año y medio no importa si se trata de una conspiración de unos tipos malos o si es una conspiración de Akadosh Baruj Hu una conspiración de Dios conspiración si es una escenografía ligeramente variada de lo que estamos habituados que tiene que llevarnos hacia algún lado seguro que el lugar donde nos tiene que llevar no es la angustia que busca respuestas instintivas inmediatas para caer en angustia otra vez para respuestas instintivas e inmediatas otra vez y entonces uno mata al cuerpo y mata al alma y se asfixia y responde de modo poco sabio a todo lo que le sucede nada de eso debemos aprender debemos aprender a callar pensar tomar decisiones sonreír con un guiño hacia arriba que es hacia adentro cada vez fíjate yo salí a caminar hacia un ratito hace un ratito como suelo hacer cuando tengo tengo preguntas que ping ponguear con el creador y quiero señales de respuesta y salí a caminar lentamente como a veces hago también con ustedes y caramba algunas de las preguntas que tenía eran tan acuciantes y entonces empecé a ver mis preguntas reflejadas en cada en cada pequeña hojita y en cada pequeña señal en las granadas pequeñitas que no van a llegar a madurar y caen al piso y ya no van a dar un mensaje de sabor ni de vitaminas más sí de pura belleza y luego en las aceitunas pequeñitas que cuelgan de todos los olivos que ya las habéis visto conmigo y en las hojas y en los frutos de esa higuera acá a la vuelta que está enferma y tiene unos higos grandotes así que no van a poder alimentar a nadie porque si tomas uno nomás te das cuenta que se ve como como un colchón reseco se siente y caramba cada criatura y sus circunstancias y lo que tiene para mostrar y lo que tiene para alegrar y el fruto del algarrobo que todavía no está maduro y entonces yo aprendo porque hay que esperar hay que estar atentos al momento de cada cosa porque si yo tomo ahora la aceituna que está la oliva que está creciendo en mi árbol de olivos aquí en la entrada del jardín no voy a poder ni siquiera morderla y si logro morderla va a ser tan amargo lo que voy a sentir en la boca porque esa aceituna me la dio el creador para que haga una bendición sobre ella algún día después de que madure y que haya sido tratada en salmuera y demás lo que va a ocurrir con ayuda de Hashem aquí en mi propia cocina pero recién entonces va a estar pronta para que yo diga sobre ella una bendición y disfrute de su sabor y de sus propiedades y como eso todo lo demás hay que saber esperar y saber qué seguir haciendo mientras tanto y no dejar de elevar plegaria por lo que quieres y sobre todo no dejar de elevar plegaria por tu prójimo por aquello que estudiamos ayer y vamos a seguir estudiando tanto que nos enseña el Talmud que quien eleva plegaria pidiendo misericordia para con su prójimo y él también necesita de lo mismo que está pidiendo para con su prójimo la plegaria primero toca al que está elevándola y luego a su prójimo por quien rezó y misteriosos son los caminos de Hashem pero sabe que esos son los principios me vas a decir tú en todo caso por qué justo en Parashat Balak de esto esta mañana venimos a conversar acuérdate que todo esto en realidad tiene que ver con el tercer volumen de los cuadernos de la comunidad de Torah que está en plena preparación muchísimas horas por día de concentración deleitable estoy consagrando a las siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo también conocidas como las siete mitzvot de los descendientes de Noaj Noé que somos todos los siete preceptos universales que nos invitan a vivir con Shalom te dejo aquí abajo los links para poder acceder a este libro ya ahora en precio de preventa reservar tu ejemplar para cuando esté pronto en unos días acceder a los otros libros y eventualmente convertirte en protector que cuando te conviertes en protector de mi libro digital me estás dando el oxígeno para poder sentarme a escribir tranquilo sabiendo que estamos en buenas manos y resonamos entre nosotros yo estoy trabajando para ti y tú me estás acompañando y va a ser bueno para todos Javrim queridos todo lo bueno que sea un día de bendición Shalom